bueno fatal me gusta que se aprovechen todos los espacios para poner los paneles solares hola buenas soy Roger coordinador de instaladores de Cataluña y hoy vamos a ver algunas instalaciones que nos habéis mandado bueno curioso la lo que se ha hecho aquí bueno tendría ventajas inconvenientes estamos aprovechando pues los paneles solares para realizar una valla los inconvenientes que le veo pues básicamente pues tema de roturas tema de golpes tema de mantenimiento la radiación solar que al fin y al cabo puede estar en vertical pues tampoco va a ser mucho pero bueno es una buena curiosidad para tener y para ver de 1 a 5 pues le daría un 3 pues bueno está bastante mal por tema veo que hay sombras no se ven optimizadores a simple vista como está puesto el cableado tendido por encima de la cubierta tienen mucha inclinación sobre todo las de la parte de arriba ahí pues el efecto vela está y se ve el lastrado insuficiente normalmente se ponen unos 84 kilos por panel y ahí al 90% que no están instalados tampoco se ven del todo niveladas las placas de la fila de arriba se ve que hay con un pandeo por la grava que tienen de 1 a 5 estrellas yo le daría dos estrellas en esta no me gusta nada pero de nada se ve encima de una estructura de madera que no están planas volvemos con el tema del efecto vela que tiene allí también veo que la misma cubierta a la casa le está proyectando sombra a una de las líneas de los paneles y no veo que vaya resistir la estructura se ve también que sobresale el inversor por la parte de abajo que está ahí como medio descubierto y no me transmite confianza es la palabra de 1 a 5 estrellas yo esta le daría 3 bueno esta me gusta como está instalada parece bien lo único que veo que tiene mucha sombra si quieres irregular la pared pero parece bien o sea si en un momento del día le da el sol no le veo ninguna deficiencia que ahí yo le veo muchas sombras las imágenes es una cosa que está muy bien aprovechar este espacio que es una carretera que es una entrada de que tenemos un muro de contención ahí de poner paneles pero veo el riesgo de las sombras sí que hay mucha cantidad de paneles y que debe estar contemplado y de 1 a 5 pues le daría 4 me gusta que se aprovechen todos los espacios para poner los paneles solares y parece que la instalación está bastante bien hecha fatal o sea la peor que he visto con una estructura que parece de madera que no está siguiendo ninguna armonía no están ni los paneles alineados no están seguramente los presores haciendo su función de sujetar los paneles la estructura efectivamente no debe estar ni legalizada es como una estructura de madera que parece como un cuarto de una lavadora o algo similar y está muy malo o sea de 1 a 5 le daría 1 porque no puedo dar menos es un riesgo muy elevado bueno nada sin más esto debe ser para alimentar alguna estación meteorológica es muy pequeñita pues parece que cumple básicamente con su función y por ejemplo yo la estructura no lo hubiese atravesado por una cubierta para evitar el tema de filtraciones teniendo el espacio como sea que tiene pues lo hubiese puesto el mástil delante de la vivienda y así pues evitamos posibles incidencias para valorarla le daría un 4 alguna cosa habría que mejorar sí que se ven que son paneles antiguos sin más bueno básicamente aquí pues vemos un panel que seguramente pues ha sufrido un golpe porque está todo el cristal reventado o sea está inservible o sea de hecho un panel cuando está en estas condiciones nos seguiría captando lo único que el problema es que nos estanco nos entraría al agua y seguramente puede ser que también las células donde hay los puntos de soldadura estuviesen rotos en condiciones aceptables bueno es tan claro que su criterio no es muy bueno que te vende un panel por 50 euros todo roto un 1 le daría una escala del 1 al 5 un 1 esto es no sirve para nada pues bueno en su momento se pusieron me gusta esta instalación en su momento estuvieron muy de moda es hacer un seguimiento solar qué problema tenemos que son paneles también muy pequeños requieren de mucho mantenimiento puede haber muchos puntos de fallos y actualmente como está el mercado y con el precio del panel pues ya no se va a buscar un seguimiento solar y tener una estructura que tienes que mantener y todo esto sino que vamos a poner un número más elevado de paneles y vamos a compensar y no vamos a tener que hacer una inversión tan grande en su momento se hacían y es muy curiosa de ver le daría un 4 para que está bien hecha esta instalación bueno aquí efectivamente estamos viendo y es una instalación que ha volado directamente o sea tiene unas placas térmicas y luego ha puesto solares y los ha puesto inclinadas con una estructura triangular en un tejado esto es una barbaridad básicamente no se tiene que hacer de poner estructuras triangulares en cubiertas inclinadas básicamente por el efecto vela y que al fin y al cabo tenemos que irnos a anclar a una teja oa un machimbrado o alguna estructura sólida y la carga de vientos no lo soporta también se ve como se han hecho la bajada del cableado y es una instalación un poco limpia y efectivamente ya hemos visto que no ha dado su resultado para mí sería un 1 de la escala de 5 ya que esto puede resultar un peligro muy grave pues por todas las personas tanto que viven en su alrededor como personas que pueden estar por la calle bueno sin comentarios unos paneles que han volado efectivamente pues ya se ve se ha puesto un lastreo insuficiente por el paneles que son seguramente la inclinación que tenían los paneles también es muy determinante por el efecto vela que ejerce porque contra más inclinación más efecto vela tenemos también le faltan patas le faltaría una pata más por lo menos y aparte más lastre tendrían que el triángulo que se cierra tendría que estar cerrado para que no se pudiese abrir y y volar también se ven que los tubos no estaban sujetos con ninguna cosa que estaban sueltos por la cubierta y le doy un 1 en la escala o sea ha estado a punto de caerse no se ha caído abajo pero bueno se le han quedado los paneles rotos muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y ya lo sabéis si tenéis alguna duda os leemos en comentarios hasta la próxima